Si quieren activar y jugar el mapa Airship en Among Us tienen que seguir los siguientes pasos, son muy simples y fáciles de seguir, lo van a lograr en menos de un minuto. De momento solo está disponible en edición de Switch, ya les informaré cuando se actualice para Steam y Android. Una vez tengas el juego abierto en la Switch tienes que crear una sala privada, luego vas a la portátil, entras a la opción de juego y en el apartado de mapas vas pasando los mapas hasta que te aparezca Airship. Dejas esa configuración, sales de la partida y vuelves a crear otra sala sin cambiar nada. Necesitarás de por lo menos 4 jugadores para que empiece la partida. Quienes no jueguen en la Switch serán expulsados automáticamente por el juego y la partida comenzará. Como pueden ver ya están jugando en Airship en tan solo unos segundos, hasta la fecha funciona la versión más reciente del juego. Es probable que pronto lo actualicen y lo parcheen, así que tengan en cuenta que si el video ya tiene días de publicado, es probable que el truco deje de funcionar. Espero te haya resultado muy útil de ser así, deja tu like por favor y compártelo con tus amigos para que todos estemos enterados. Espero de muy corazón tengas un muy bonito día y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho, bye, bye. Chau, chau.